En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Lunes de la Segunda Semana de Pascua, edición especial desde el Santuario de Lourdes, Francia. Viajando a consolar los corazones traspasados, peregrinación a Francia. El Corazón de la Palabra, escuchamos de Juan capítulo 3, donde el Señor dice que nosotros para entrar al reino de Dios tenemos que ser renacidos por agua y el Espíritu Santo. Es por nuestro bautismo en que comenzamos una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. En la primera lectura hoy, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, aprenderemos algo muy interesante. Porque los Apóstoles se reúnen juntos con la Virgen María y empiezan a alabar al Señor y piden el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, Pentecostés pasó en Hechos capítulo 2. Y que pasa en el capítulo 4, que el Señor manda otra vez su poder al Espíritu Santo sobre la iglesia. Y los Apóstoles y discípulos reciben el don del Espíritu para predicar el Evangelio con fortaleza. Pentecostés, entonces, no es un evento único en la historia de la iglesia. Pentecostés es el camino de la iglesia. Hoy, recibiendo la Palabra de Dios, también nosotros pedimos al Señor a renovar en nosotros este don interior del Espíritu para que podamos, como los primeros discípulos, proclamar Jesucristo resucitado. Escuchemos las palabras de Madre de la. El Espíritu Santo es el don más sublime de Dios a la iglesia. El Espíritu Santo es el camino de la iglesia. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos en una nueva evangelización. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Amén. Amén.